El toldo lleno de agua, la Clara aquí, medio en bolas, Patricia, que acaba de venir del piso de estos, y Dedea con el pelo, vamos. Bueno, y yo nos muestro mi cara porque espero. Venga, a ver. Venga, dale. Claro, tú déselo y yo empujo del otro lado. Empujar más para aquí. Uy, vale. Es que me va a caer por aquí, que me va a caer por ahí, que me va a caer de danza. Espera. Me va a empujar para arriba. Para arriba. Para arriba. Venga, vamos. Ay, ay. Venga, pocos, se van a empujar de ahí. Espera, amigo. ¡Ah! ¡Me he caminado de la cerebra! ¡Vala! ¡Joder! ¡Vala, eh! ¡Una, dos, tres! ¿Qué aún queda? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí! Me he chivado, por la... ¡No, por aquí, por aquí! ¡No, por aquí, por aquí! ¡Oh, no! Las palomitas de marina. ¡Muy chivando! ¡Una, a ver, venga! ¡Hace la onceada, venga! ¡Espera, espera, espera! ¡Una, dos, dos! ¡Pero que no te estoy llevando para allá, tontas! ¡Puevelo! ¡Puevelo, puevelo, puevelo así! ¡No hay un buen día! ¡Puevelo para la aventura! Hola, ¡buvelo! ¡Es que no llego ya, no llego! ¡Dios! ¡Me he vuelto! ¡Está chipeando! ¡Ahora, ahora ya! Vale, es que ya no se puede... ¡¿Y por qué no quitáis el polvo?! ¡Cuidad! ¡Cinamor! ¡Está chipeada! ¡Está chipeada! ¿Está chipeada? ¿Está chipeada? ¡Oh, John! ¡Pero entera! ¡Oh, John! ¿Y tú? Yo estoy súper chiquiada ¿Qué? Estamos tirando el agua Teresa, ¿qué dice? Sí, es que estábamos haciendo un señor de dos Madre de dos